Gracias Señor Ora conmigo Para que demos inicio a este hermoso tiempo Señor te damos gracias Yo te adoro Señor Mi alma te glorifica Mi alma te glorifica Aprovecho este tiempo Señor Para orar por las naciones Junto con todos mis hermanos Nos ponemos de acuerdo Para seguir clamando Clamando Por lo que está sucediendo Tú estás en control Señor Tú estás en control absoluto Te presentamos este tiempo Bendice a cada persona Que escucha este tiempo Estos cánticos Que sean de gran bendición Y de fortaleza Para cada uno de ellos En el nombre de Jesús Amén Y amén Bueno este tiempo Yo quiero que yo quiero que ahora Yo quiero que disfrutemos este tiempo Exaltado sea En su nombre Y yo quiero invitarte a que salte en el nombre de Dios conmigo ahora Aleluya Y yo quiero que salte en el nombre de Dios conmigo ahora Y yo quiero que salte en el nombre de Dios conmigo ahora Que entre los pueblos yo cantaré de ti Entre las naciones Y yo quiero que salte en el nombre de Dios conmigo ahora Y yo quiero que salte en el nombre de Dios conmigo ahora Yo quiero que salte en el nombre de Dios conmigo ahora Y yo quiero que salte en el nombre de Dios conmigo ahora Sobre los cielos, sobre toda la tierra O sea tu gloria, porque grande es Las naciones tienen que decirlo Sobre los cielos, su misericordia y su verdad Oh si Señor, si Señor Te santamos a ti y adoramos a ti Quiero invitarte, invito a todas las naciones A que levantemos nuestras manos y exaltemos su nombre Exaltado seas, oh Dios, exaltado seas O sea tu nombre, sobre toda la tierra Exaltado seas, oh Dios, exaltado seas O sea su nombre, sobre toda América Latina Sobre todo el mundo entero Oh si Señor, sobre los cielos, sobre toda la tierra O sea su gloria, porque grande es Grandes hasta los cielos Su misericordia y su verdad Yo te adoraré, te santaré, sobre toda la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que bueno es exaltar el nombre de Jesús Más que un concierto, es un concierto, es un tiempo De que las naciones entiendan, de que el mundo entienda Que en medio de esta situación que atraviesa el mundo Podamos exaltar su nombre Podamos exaltar el nombre de Cristo Y usted que no conoce al Señor Que está viendo esta transmisión Sabe como en medio de esta situación Podemos exaltar el nombre de Cristo Cuando tienes una relación con Él Cuando conoces a ese Dios Puedes exaltar el nombre de Cristo Puedes exaltar, adorar el nombre de Cristo Amén Comparta esta transmisión Comparta esta transmisión Para que más personas sean bendecidas Yo quiero seguir adorando Quiero seguir adorando Hay una canción que grabamos hace mucho Y se llama Para darle la gloria Y en medio de esta situación Queremos darle la gloria Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya, 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 aleluya Aleluya Señor Le damos toda gloria Le damos Hoy me he dado cuenta que Que sin ti Señor Yo nada puedo hacer Señor Si tú no estás Hoy te vengo a entregar Si mi corazón A ti Señor Jesús Le diste tu vida por mí Cántalo Para darte la gloria Para darte la gloria Para darte la gloria Es que vengo a entregar Todo mi corazón Para darte la gloria Para darte la gloria Y es que vengo a entregar Hoy te vengo a entregar Hoy te vengo a entregar Hoy te vengo a entregar Si mi corazón A ti Señor A ti Señor Jesús Que diste tu vida por mí Para darte la gloria Para darte la gloria Para darte la gloria Para darte la gloria Y es que vengo a entregar 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 A entregarte a ti Todo, todo mi corazón Para darte el amor Para darte la gloria A ti Señor Para darte el amor En medio de esta situación Te damos toda gloria Para darte el amor Si Señor Y darte gloria Que las naciones En medio de este proceso Te damos toda la gloria Wow, wow Wow, wow, wow Que hermoso es adorar a Dios 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 Permítame secarme las lágrimas Gracias Jesús Estamos en una transmisión en vivo Y aquí no estamos haciendo nada mecánicamente Aquí estamos adorando a Dios Y es que a través de todas estas situaciones Debemos darle la obra y la gloria a Él Amén Bueno Esto es un tiempo no de hablar mucho Sino de adorar a Dios De saltar el nombre de Cristo Estamos acá usando el escenario El púlpito de nuestra iglesia Donde asustimos Iglesia de la cristianización nacional Tengo un equipo de camarógrafos De nuestra iglesia O sea solamente dos camarógrafos Para que la gente no crea que Aquí solamente habemos cuatro personas Cinco personas con el sonidista Pero quiero empezar a seguir adorando a Dios Se la están gozando Espero que sus vidas sigan siendo ministradas Quiero cantar una canción Muy propicia para este tiempo Muy propicia Esta canción la escribimos Uno de esos momentos Que estábamos pasando una situación bien difícil Y pasamos una vez por una iglesia Que estaba construyendo Y esa iglesia tenía un letrero Que se llamaba Que decía Es tiempo de creer Y va acorde también Con lo que estamos pasando ahora Es tiempo de creer Lo que Dios dijo Se va a cumplir Es tiempo de creer No importa lo que estés viendo ahora Es fuerte Es difícil lo que está pasando Muchos de ustedes Que están mirando Posiblemente han perdido un familiar Pero no importa Lo que haya estado pasando No dejes de creer Lo que Dios dijo Se va a cumplir Lo que Dios dijo De tu casa Se va a cumplir En el nombre de Jesús Eso Levanta tus manos allí Es tiempo de creer Lo que Dios dijo Lo que Dios dijo Lo que Dios dijo Para tu casa Se va a cumplir Vamos recibe esa palabra En el nombre de Jesús No es tiempo de creer No es tiempo de mirar atrás No es tiempo de mirar atrás No es tiempo de que pierdas la fe No es tiempo de mirar atrás No es tiempo de mirar atrás No es tiempo de mirar atrás En medio de esta crisis Pues toda promesa Dios la cumplirá Es tiempo de creer Es tiempo de confiar Lo que el dijo Él lo hará Hoy ya no tú des más Es tiempo de creer Hoy es tiempo de confiar Lo que el dijo Él lo hará Así que Levanta tus manos Si solamente Cree ¿Dónde está lo que le creer Al Señor aquí? ¿Dónde está la gente De las naciones Que le dais A su vez Y dice Yo te creo Yo te creo No es tiempo de que te rindas Levántate No es tiempo de Ay, ay, ay Yo estoy mirando a alguien Que está llorando Siento gente confundida ahora Ahí te dice Dios Levántate, levántate, levántate Vamos, levántate Levántate a creerle al Dios De lo imposible Es tiempo de creer Es tiempo de confiar Lo que el dijo Él lo hará Vamos, República Dominicana Vamos, el Caribe Levántate Es tiempo de creer A todas las naciones Es tiempo de creer Es tiempo de confiar Lo que el dijo Lo que el dijo Lo que el dijo Lo que el dijo Aleluya Que contigo Dios está Mira Él no te dejará A tu lado Él siempre estará O si solamente Te atreves a creer ¿Sabe lo que va a suceder? Si las cadenas Se van a tener que romper Las montañas Vamos, dale la orden A la montaña ahora Esas cadenas Se rompen ahora Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Se están rompiendo ya Se están moviendo ya Ay, ay, ay ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Es tiempo de creer Es tiempo de confiar Le hablo a las naciones Lo que Dios dijo Él lo hará Si Dios lo hará Si le creemos Él lo hará Aleluya 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 Gracias, Señor Gracias Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Quiero seguir en este mismo No quiero parar de adorar Porque yo sé que Dios Está haciendo cosas grandes ahora Lo que Él dijo Lo que Dios dijo Es tiempo de creer Lo que Dios dijo Lo que Él dijo Se cumplirá Que bueno es creerle a Dios Hay mucha gente ahora mismo Desesperada Hay mucha gente Preocupada Por eso este objetivo de hacer Este mini concierto Mini no Conciertar De adoración a Dios Y adoración a Dios De saltar a Dios Ya en estos minutos que me quedan En estos minutos que me quedan Hay gente que necesita Esta palabra de fe Que se levante Saldremos de esta Saldremos En el nombre de Jesús Vamos a salir de esta Así que Así que Levántate Levántate Cree, cree, cree Cree Y aférrate al Salmo 91 Léelo completo Aférrate a esa palabra profética Que es el que habita Al abrigo del Altísimo Mire Si usted habita Bajo ese abrigo No hay plaga No hay nada Y si Y si llega Podrá salir de ella Podrás Podrás Así que levantémonos En el nombre de Jesús República Dominicana Saldremos adelante Las naciones Saldremos adelante Amén Quiero Quiero ahora Cantar una canción Lanzamos Muy acorde Para este tiempo Permítame tomar Un poquito de agua Por favor Gracias Jesús Gracias Señor Esta canción Titulada Al final del túnel Al final del túnel Se llama esta canción Mientras la dejo en fondo Ahí brevemente Esta canción La escribió Un joven De Angelina Se llama Roger Le bendigo A Roger Donde esté Me mandó Esa canción Hace un tiempo Y Wow Soy honesto Ya la tenía No grabada Y Y justamente Cuando Vimos esto Digo Wow Si Es Un momento De subir Esta canción Y ya está Siendo de bendición A mucha gente Así que esta canción Lo que trata Es que No importa En el túnel Que te estés Mirando ahora No hay luces En el túnel Estás metido En una cueva Crees que no hay salida Hoy te digo No te rindas Podrás salir Verás su luz Que te va a guiar A esa salida Así que quiero Adorar a Dios Con esta canción En este concierto Aleluya Si Dios Recibe esta Adoración Señor En medio De la prueba Y la desesperación Siento un viento Que susurra Tu oído Que no podrás salir A ti te digo Pero en medio De esa tormenta Se levanta Un personaje Con brazos abiertos Diciéndote Aquí estoy Y oye Como te dice O ya no No le digas Y gante Al problema Afírmale Y a ese problema ¿Sabe qué? Lo grande Que es tu Dios Al final Se levanta Una bandera Con la señal Al fondo De que está Una puerta abierta Cuando no puedas Más Es que tu victoria Está al final Porque al final Del túnel Hoy se levanta Una bandera En medio De esa tristeza Ya comenzaste A sonreír Porque el Espíritu Santo Está obrando En ti Recibe esta palabra Cuando todos Te abandonaron Sin saber A dónde ir Pero el hombre Que engaña Los vientos Hoy te dice Aquí estoy Oh ya no Ya no le digas Y gante A ese problema Me afirma De ese problema ¿Qué le vas a decir? Lo grande Que es tu Dios Porque al final Del túnel Se levanta Una bandera Hola señal En lo alto Y de que está Una puerta abierta Cuando no puedas Más Es que tu victoria Es al final Porque al final Del túnel Hoy se levanta Al final De esta tormenta Que está pasando Ahora Al final De este proceso Que estamos atravesando Veremos su luz Veremos su luz Vamos Devántate Declaro Lo camino Por el final Del túnel Al final De esta tormenta ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Con la señal En lo alto Y ve que está Una puerta abierta Cuando no puedas Más Que hablan Las naciones Es que tu victoria Está al final Porque al final De ese proceso Se levanta Una bandera A tu favor Porque al final Ay, ay, ay Hoy se levanta Una bandera A tu favor Hoy se levanta La luz de Cristo La luz de Jesús Aleluya Aleluya Quiero usar esta parte Ya voy a terminar Sin dejarte Esta reflexión Que va acorde Con esta canción Usted se acuesta Diez de la noche Once de la noche A los que tienen Ese privilegio De tener un solo sueño Puede acostarse Y al otro día Despertar sin problema Pero hay otros Que a veces Se levantan Dos y tres veces En la madrugada Y es ahí Y es ahí Cuando Mira ese reloj Perdón Mira ese reloj Y dice Wow Todavía no amanece Pero ¿Sabes qué? Te vuelve y te acuesta Y luego al levantarte Dios Dios ha sido bueno Y la gente Que nos seguía Para el concierto No se preocupe Este año Vamos a hacer el concierto Quizá mucho mejor Dios sabe Lo que hace Ensayamos mucho La banda De todo No se pudo Acatamos la orden Del presidente De suspender Todo evento masivo Pero este año Con la ayuda del Señor Si a la voluntad Del Señor El concierto va Esa fiesta De celebración va Así que ya recibieron Un mini concierto Aunque sea con pista Pero no quiero terminar Sin irme Bueno si Gracias a la gente Que un aplauso fuerte De eso un aplauso Usted mismo Imagínese Un aplauso fuerte A toda la gente Que Que han estado conectadas Esa gente Que se han levantado Y que a través De estas canciones También estas palabras Todas palabras Dicen Me levanto de nuevo Así que quiero También agradecerle A mi familia A mis hijos Son un soporte A este ministerio Y estamos de pie Por la gracia Y misericordia de Dios Quiero despedir Este tiempo Con esta canción Que se llama Dios Ha sido bueno Contigo Dios Ha sido bueno Conmigo Dios Ha sido bueno En medio de este proceso Si yo puedo decir Dios ha sido bueno Gracias Jesús Y quiero Cantar esta declaración De gratitud a Dios Él ha sido bueno Él ha sido bueno Dios Él sigue siendo bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno kanno en medio de este proceso Que luego todo hará venir a morir No te calles en medio de esta crisis Que tiene que levantar una generación Que no se va a callar Que lo va a seguir diciendo No me callaré Yo no me callaré Yo no me voy a detener La gente tiene que saber Que en medio de esta crisis Hay un Dios que vive Se llama Cristo Conmigo Dios ha sido Sigue siendo Revaluando la voz Soy el abogado de la muerte Dios ha sido Conmigo Él ha sido Y sigue siendo Por siempre Y para siempre Dios Ha sido Dale un aplauso fuerte A Dios Wow Wow Que ambiente de gloria Voy a hacer entonación Si hay alguno de ustedes Que no conoce a Jesús Ora conmigo Antes de que termine esta transmisión Y conmigo Señor Jesús En esta hora Te reconozco Como mi único y suficiente Salvador Te entrego mi vida Ayúdame A serte fiel Desde ahora Y para siempre Amén Si has hecho esta oración Te invito a que Llames a un pastor Busquen a un amigo Que sea cristiano O escríbeme a mi facebook Búscame Deans von charles En facebook Y escríbeme Y usted hermano Te bendigo Que la gracia de Dios Este contigo Que la gracia de Dios Este contigo No te rindas Esto va a pasar Dios se te encontró Dios te bendiga Dios te guarde República Dominicana Es tiempo de creer Al final de esta crisis Saldremos Al final de este túnel Hay una luz Que Jehová te bendiga Amén Y amén